Música Despierta especial interés la inauguración de la 13ª Feria Agrocomercial Ganadera que se cumplirá el sábado 3 de noviembre a partir de las 8 horas bajo la organización de la Asociación de Ganaderos Francisco Carrión Romero por intermedio del Comité de Feria, cuya coordinación está a cargo del señor Daniel Pontón Freire y se cumple con el apoyo del gobierno municipal dirigido por el alcalde José Cueva González La Asociación de Ganaderos está presidida por el concejal licenciado Franco Zambrano Añasco y la feria forma parte de la programación especial preparada en homenaje a los 72 años de cantonización de piñas El evento se cumple en el recinto ferial ubicado en la intersección de la avenida Independencia y Flavio Feijó en el sector del semáforo, en el casco urbano de piñas La feria incluye la exhibición de todos los productos agropecuarios que se dan tanto en piñas como en los demás cantones de la parte alta del oro Aparte de café, maíz, maní, lechuga y otras hortalizas también se exhibirán todas las razas de ganado, vacuno, bovino, porcino, equino, cuyes, conejos, aves de corral y otras Está prevista la exhibición de caballos de paso de Colombia y Perú Según así informó el presidente de la asociación, agregando que se han hecho todos los contactos pertinentes para que el desarrollo del evento salga de lo mejor El domingo 4 de noviembre se desarrollará el gran rodeo montuvio en el recinto ferial para lo cual se está instalando una plaza móvil para dar todas las facilidades a los asistentes El evento popular está bajo la organización de la asociación de ganaderos con cuyo motivo se invitó públicamente a la población a presenciar este evento tradicional que siempre despierta el interés de todos